Chelsea Form 1.1, uno de los auriculares tipo AIM que más revuelo ha causado y yo creo que van a ser también de los más controversiales. Quédate ver la review muy detallada a continuación. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi nombre es Royce y soy tu anfitrión. Y en este canal hago revisiones de todo lo que tiene que ver con audio. Si esto es un tema que te interesa, por favor, considera suscribirte. Normalmente hago mis reviews muy detalladas y a veces un poco extensas para darte toda la información que estás buscando. Y con este auricular tengo que darte demasiada información, entonces me voy a ir más o menos rápido. Y así que vámonos directamente a que te presente imágenes del producto porque yo sé terriblemente malo para hacer tomas de estas aéreas que se vean bonitas. Mejor te presento las fotografías del fabricante y con eso te cambio y claro cómo es. Primero te hago mis comentarios con respecto a la construcción. La construcción es un realmente buena, es de plástico y es un plástico que es realmente muy polido, se siente muy bien realizado. Es un auricular realmente de un tamaño muy pequeño por lo que yo dudo que realmente le vaya a ser incómodo a cualquiera. Son auriculares que no pesan, entonces no tienes problema en cuanto a confort. Incluye nueve air tips o puntas diferentes. Yo voy a utilizar para hablar sobre esta review de las que son de silicona de doble falange porque adicionalmente trae de silicona de una sola falange y también de memory foam. Todas en diferentes tamaños, por supuesto en pequeño, mediano y grande. Y ojo, si cambian algo el sonido. Yo preferí estas de doble falange que son las transparentes porque son las que tienen un sonido un poco más neutral. Las otras la verdad es que incrementan un poco bastante los graves. Incluyen una caja o un estuche que en las nuevas versiones ha cambiado. Antes era un estuche cuadrado más o menos grande y ahora incluyen este que es como cubierto de tela que es bastante más pequeño pero que tiene el espacio suficiente para que guardes los auriculares con su cable y algunos accesorios. El cable incluido es de cobre puro pero está cubierto en una tela. Afortunadamente también incluyen el slider si es que lo necesitas. La conexión hacia los auriculares es de dos pines. Y con este cable es donde realmente empieza la revisión. Probablemente te estás preguntando por qué fue que se me ocurrió utilizar un Frankenstein en la miniatura de este video. Y es que sí, con estos auriculares realmente puedes convertirlos en una especie como de Frankenstein. Es decir, modificarles bastantes cosas como para cambiar la firma de sonido y que tenga resultados bien diferentes. Muchos siempre me dicen, oye Roy, qué bonito trabajo tienes. Recibes auriculares, recibes DAI, recibes amplificadores y lo único que tienes que hacer es probarlos, escucharlos y exponer tu opinión acerca de ellos. Pues sí, eso sí es cierto. Pero hay veces que llegan productos como este en donde tienes que hacer tantas, pero tantas, pero tantas pruebas que llegan a resultarse un poco, no aburrido, pero sí cansado. Y créeme, este producto ha sido el que más me he tardado en probar. Pero por mucho. Mi primer comentario va a ser con respecto a este cable. Que sí, la sensación es buena. Es como está cubierto de tela. Se siente como si estuvieras tocando un hilo de cáñamo. No sé si así lo conozcan en tu país. Parece como ese hilo grueso que se utiliza para ir a pescar. Pero tiene un problema que a mí me estaba volviendo loco, que es sumamente microfónico. Es decir, si haces este, haces este ruido, se escucha aquí en el auricular como si estuvieras tocando widows. Es decir, puedes poner una canción y estarla haciendo así y estar llevando el ritmo de la canción. Y se escucha como si fuera parte del instrumento que estás tocando el hacer esto al momento de tocar la canción. Si subes un poquito el volumen ya un poco más fuerte, ya no se escucha. Pero caray, si estás viendo una película, por ejemplo, que yo lo estaba haciendo al momento de recostarme a ver una película en la cama, cualquier movimiento que tocaba al cable, inmediatamente los oídos. Entonces, esto me llevó a definitivamente, aunque el cable se vea bonito, a desecharlo. O sea, yo no lo toleré por esto. Es demasiado, demasiado microfónico. Es un güirito para estar tocando. Te puedo confirmar que la conexión de dos pinas hacia los auriculares es bastante buena. ¿Y por qué te puedo asegurar esto? Porque me puse a cambiar cables y te puedo asegurar que por lo menos lo cambié unas 50, 60 veces, ¿ok? Y te explico por qué. Agarré el cable original y dije, esto no sirve. Entonces agarré otro, un Jinju de 16 núcleos de cobre bañado en plata. Lo conecto y resulta que me cambia el sonido. Sí, no gran cosa, pero sí me cambió el sonido. Y en un momento te explico más cuáles fueron las diferencias. Pues bueno, me puse a realizar pruebas. Por curiosidad se me ocurrió volver a cambiar el cable para ver si había una mejora en el sonido. Linzol me envió este otro cable. Que por cierto, no te he dicho, estos auriculares Chelsea Form 1.1 me los envió Linzol a través de su tienda de Didi Audio Store, sin costo para mí. Y si quieres comprarlos o te interesa comprarlos, el link lo vas a encontrar abajo en la caja de descripción. Que por cierto, son links de afiliado, por lo que si decides comprarlos me estarás siguiendo dando un poquito, con un poquito de comisión que a ti no te cuesta absolutamente nada. Pero bueno, regresando al tema. Me envió este cable, que es un cable de actualización también, creo que me parece que es de seis núcleos de cobre único, de cristal único. Y más o menos similar al sólido con respecto a este Jinju de seis núcleos de cobre bañado en plata. Entonces dije, bueno, a lo mejor ya no hay mucha diferencia. Pero sí me ocurrió hacer una tercera prueba. Esta vez ahora con un cable de plata pura. No de cobre chapado en plata, sino de plata pura. Y cual fue mi sorpresa, que hubo un cambio de sonido todavía más radical. Que por cierto, si te lo estás preguntando, utiliza un cable de dos pines, pero es de 78.78 milímetros de largo. Entonces me lo probé. Pero ponte a considerar que estas pruebas las realicé con cuatro cables diferentes y con los tres juegos de puntas distintas. Entonces fue una cantidad de pruebas bastante altas para poder determinar cuál es la mejor firma de sonido. Porque te repito, sí hay cambios. Ah no, pero espérame, se me estaba pasando todavía. También, por supuesto, lo probé con colección balanceada de 2.5 con tres de 3.5 con cables iguales. Básicamente los Jinju de 16 núcleos de cobre chapados en plata. Y también, por supuesto, hubo cambios. Para realizar estas pruebas, utilicé tres DAX diferentes. El primero que estás viendo que es el Clipsch Referential que tiene la salida balanceada y la salida no balanceada. Adicionalmente del SMSL-M500 y, por supuesto, utilicé un celular. El V35 de LG. Y si ya te estás preguntando, bueno, ¿para qué utilizaste tantos DAX? ¿Y para qué tantos cables? ¿Cuál es el sentido? Y te explico. Pero para esto tengo que hablarte mucho de música. Para que hablemos más o menos de lo mismo. Recuerda que la música que utilizo para realizar mis pruebas la vas a encontrar aquí en este video. Que además te permite a ti bajar la música. Y normalmente no me voy canción por canción en ninguna de mis reviews. Pero en este estoy obligadísimo a hacerlo. Entonces, te empiezo a hablar del sonido y de qué fue lo que fui encontrando. Para esto y antes de hablarte de la música, debo confesar que mis expectativas con estos auriculares eran muy altas. ¿Por qué razón? Porque, bueno, sabemos que Bad Guy Without The Reviews los había puesto como sus favoritos y como de lo mejor que pueda haber. Entonces dije, como normalmente coincido en algunas cosas con él, dije, seguramente van a ser algo muy bueno. Pero cuando me los puse con el cable original, que no le voy a volver a poner el cable original. Voy a seguirme ahorita monitoreando y escuchando estos auriculares con el cable de plata pura. Encontré que no era realmente lo que yo estaba esperando. Esta es la lista de las 23 canciones que puedes tú utilizar para probar el equipo de audio junto como lo hago yo. Y te quiero hablar particularmente de 4 canciones y la combinación de 2. La número 3, que se llama Dancing, Flood and Drum, es la que me da la primera impresión de qué tan amplio es el soundstage y qué tanto sonido aireado tiene. La 4, que es Don't You, de Amber Rubrat, es una canción que está muy diseñada, muy bien pensada para grabar y encontrar el soundstage que tan amplio puede ser, al igual que la canción número 5, que se llama Avalon, The White Cliff Gordon. Al momento de escuchar esas tres canciones, me doy cuenta que el soundstage no es tan grande, no es tan amplio, es decir, es construcción de escena musical que yo esperaba que saliera distante de mis oídos. No, lo sentí. No completamente íntima, pero sin nada amplia. Y el sonido aireado, ese sonido que es causado básicamente por una buena combinación de medios y de agudos, no estaba realmente presente. Y esto me dejó como muy desconcertado. No era definitivamente lo que yo estaba esperando. Adelanté la música hacia la canción número 11, que es de Linda Gray, Sorry Seems to Be the Hardest Words, que qué voz tan divina tiene esta mujer. Pero la grabación tiene una grabación con un sonido aireado realmente impresionante, ok, es realmente muy abierto. Y una vez más, el sonido aireado no estaba. La voz se veía muy definida, se veía muy fuerte, muy adelantado en los medios, pero nada de sonido aireado. Esta primera impresión, o de esta primera prueba que hice con estas canciones, las hice con mi celular LG V35, recostado en mi cama. Y fue cuando me di cuenta que ese cable, al momento de moverme, estaba causando esa microfonía que realmente testé. Y dije, bueno, le voy a ver si le cambio otro cable, hice los cambios de cables, pero dije, adicionalmente me voy a ir a otro lado. Y fue cuando ya me senté en mi lugar de trabajo para probar con los otros dos DACs. Y el resultado seguía siendo el mismo. Ya me eliminé la microfonía del cable, pero seguía siendo el soundstage reducido, y cero sonido aireado. O sea, casi nada, vaya. Reproduciendo la canción de Amber Rubrat, que empieza con un violonchelo, que estás escuchando en este momento, pero que no puedo dejar completo, porque si no me van a bloquear el video. Me doy cuenta que el soundstage, como te repito, es muy angosto. Este violonchelo se debe escuchar retirado de tu lado izquierdo, en el oído del lado izquierdo. Pero, me llamó en ese momento a mi señora, por alguna razón, y le tuve que bajar el volumen al amplificador, al M500, que lo tenía conectado en ese momento. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando le voy bajando el volumen, ese violonchelo que estaba yo, este, oyéndolo sonar de este lado, porque lo tenía en un volumen, pues medio cómodo, al momento de empezar a bajar el volumen, empiezo a notar que ese violonchelo se empieza a alejar, 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 alejar. Entonces digo, a ver, espérame tanto, te lo dije a mi mujer. Entonces, lo vuelvo a poner, y se quedó en el volumen bajo. Y estaba escuchando el violonchelo a una distancia bastante lejana. Es decir, el soundstage se volvió completamente amplio. Empecé a subir el volumen, y ese violonchelo se empezó a acercar a mi oído. Y esto no es, no debe de pasar. O sea, si en un, en unos buenos auriculares, o en un buen equipo, si subes el volumen, se va a escuchar el violonchelo a esta distancia, y se va a escuchar más fuerte. Pero se mantiene esa distancia. Con estos no. Si bajaba el volumen, se alejaba. Y si subió el volumen, se acercaba. O sea, sí, por supuesto, el volumen incrementaba, pero también se iba acercando, acercando, acercando. Es decir, mientras más volumen le daba, más cerca lo tenía de mi oído. Eso es algo rarísimo que nunca me había pasado. Por supuesto, muy sorprendido, me fui a hacer la canción de Avalon. Y en esa canción de Avalon, la trompeta que estás escuchando, se escucha muy retirada también de tu lado izquierdo. Y exactamente lo mismo. Le bajaba el volumen y se alejaba. Le subió el volumen y se acercaba. ¿Qué pasa? Regresé al celular LG UV35 y exactamente el mismo resultado. Bajaba el volumen y se alejaban. Subió el volumen y se acercaban. Entonces dije, algo está mal, algo estoy haciendo mal. Pues, ¿qué hice? Empecé a probar con cables. Aquí me podría pasar media hora explicándote las diferencias de lo que fui encontrando, pero te voy a dar el resumen de estos cuatro cables y cuál fue mi conclusión. Del cable original a este cable de actualización del Insul, hubo una pequeña diferencia. Ahorita te digo en qué. De este cable del Insul hacia este cable de Jinju, también hubo una pequeña diferencia también. Pero de este cable que es de cobre bañado en plata a un cable de plata pura, ya la diferencia fue bastante notoria. Y seguramente estás pensando, ¿Ahora, es a poco con lo del cable ese reloj del soundstage que si le subes y se baja el volumen se va a escuchar la diferencia? No, no fue ahí. Se arregló o se mejoró más bien bastante lo del problema que tenía con el sonido aireado, que básicamente tenía que ver mucho con los medios agudos y con los agudos de estos auriculares. El problema del soundstage persistió con cualquier cable, es decir, no lo pude solucionar. Mi conclusión es que si le bajas un poquito el volumen se va a escuchar más amplia la escena musical. Si le subes el volumen se va a apachurrar. ¿Esto te hace algún sentido? No, por supuesto que no y a mí tampoco y la verdad es que me angustié. Dije, ¿qué está pasando? No lo entiendo. Aquí me esperé y hice algo que normalmente no hago para no influenciarme y dije, a lo mejor otras personas han encontrado el mismo problema y ya lo mencionaron y me fui a ver cada uno de los reviews que están en internet de estos auriculares y resulta. Y resulta que me encuentro con que la mitad de las personas que lo han revisado y la otra mitad una mitad dice que tiene un soundstage amplio y la otra mitad dice que no tiene nada de soundstage. ¿Qué me hace pensar esto a mí? Que dependiendo del volumen con la que realizaron sus pruebas es que fue el resultado que tuvo cada una de esas personas que hizo la review en YouTube. Es decir, hubo gente que lo utiliza con un volumen más o menos bajo porque está acostumbrado a escuchar la música con volumen bajo y alguien que utiliza un volumen un poco más elevado pero créeme que hay una diferencia entonces por eso siento que es tan inconsistente los resultados de estos auriculares y es si tú los tienes por favor te pido que hagas la prueba y me dejes saber que no estoy loco y pruébalo por favor utiliza estas mismas canciones que recuerda que las tienes tú disponibles y prueba subir y bajar el volumen y dime si te pasa por favor lo mismo estoy como anudadado o sea necesito que alguien me diga que está pasando hay muchas gráficas por ahí que representan la firma de sonido de estos auriculares yo voy a utilizar la del fabricante pero realmente casi todas coinciden y esto es que tiene una caída en los C12 a partir de los 11 o 12 kHz esto a mi me representa perfectamente lo que estoy escuchando con estos auriculares por lo menos con el cable original y esto es que si tiene una elevación como fuerte en los medios agudos pero no tiene unos agudos realmente muy extendidos es decir se caen completamente a partir de los 12 kHz y ya no tienes nada en adelante te escucha realmente con falta de mucho detalle en los agudos más adelante en ese rango de frecuencias donde hay muchas cosas que pasan y no los puedes escuchar con estos auriculares es decir la firma de estos auriculares está diseñada para confiar más en los medios agudos que en los agudos en su parte más alta confiando en que ahí es donde vas a escuchar más detalles pero le falta le falta esa presencia le falta esos detalles que no extienden tanto debido a esa carencia en los agudos en su parte más alta como los medios y los medios agudos están elevados estos auriculares pueden volverse sibilantes en algunas ocasiones la carencia de esa extensión en los agudos también produce que no haya tanto sonido aereado muy poco realmente y ahí es donde entra este amiguito de cable de plata pura que realmente mejora bastante los medios agudos y le da un poquitito más de extensión hacia los agudos lo que también consigue es que los medios naturales en las voces dejen de ser un poco gritonas porque se escuchan muy elevado los medios con los cables que vienen originalmente incluidos se bajan un poquito con los cables de cobre cubiertos en plata y esto los baja todavía más y mejora esta transmisión en los agudos y en los medios agudos ¿cómo probé estos cambios para estar seguro y no engañarte? con la canción número 11 de Linda Gray Story Seems to be the hardest word lo que hago lo que hice fue escuchar 5 veces seguidas con cada cable esta misma canción ¿para qué? para acostumbrar a mi oído con cada uno de los cables y solamente eso es como realmente notas el cambio si no tienes un oído muy entrenado para detectar estos cambios en los medios y en los medios agudos y ahí es donde te confirmo del original para acá se escucha poco el cambio pero de aquí hacia este otro también se escucha muy poco el cambio en donde ya se vuelven muy notorios cambios de cualquiera de estos dos hacia este de plata pura aquí si es cambio el cambio ya es notorio y si te brincas del original hacia acá entonces ya el cambio es bastante notorio tanto como para decir ya se convirtieron estos auriculares en lo que realmente estaba esperando desde el principio ya con este cable mi respuesta es no se siguen quedando cortos en esa extensión en los agudos ahora te hablo de los graves y la verdad es que en los graves si no hay mucho cambio yo noté realmente un cambio muy fuerte con cualquiera de los cables si hay algo ahorita te voy a mencionar acerca de eso pero bueno la primera impresión que tuve con los graves ya sea con el cable original es que era un grave bastante bien definido un grave que va profundo los graves son bastante presentes estuvieron como muy cercanos con las puntas de silicona de una sola falange a convertirse para base que no llegaron a ese nivel pero si estaban como bastante cercano y yo sentí un grave bien definido un grave rápido pero también tuve la suerte de cometer un error en un momento de hacer una prueba y me di cuenta de que realmente no son tan rápidos como originalmente pensaba es aquí donde te hablo de las otras dos canciones que te mencioné hace rato la 16 y la 17 que es Rise the Frogots y Bad Guy the Billy Eilish y que fue lo que hice que si haces cambios rápidos en la música es decir brincas de una canción a otra rápidamente se escuchan con estos auriculares una especie como de blu 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 cada vez que haces un cambio rápido entre estas dos canciones aquí estoy exagerando un poquito tal vez la evaluación pero que significa en realidad que bueno que el driver no se alcanza a mover tan rápidamente para hacer esos cambios y por eso pierde un poquito en ese como un segundo más o menos ese blu 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 que pierde esa definición bye no es nada importante pero se me ocurrió mencionártelo también aquí hay mensajes que hay varias variantes con estos auriculares para empezar trae tres tipos diferentes de puntas y te repito tienen diferencias en los sonidos y eso está bien está bien que el fabricante lo incluya pero algo que yo no había considerado es que también diferentes cables llegan a ser cambios y son cambios con el cable en el caso del cable de plata pura cambios importantes que si le ayudan bastante por eso es que seleccioné esa imagen del Frankenstein porque le puedes meter parches de todos lados y tratar de convertirlo en algo diferente pero esto a mí me trajo un problema también y esto es que calificación te doy con que puntas y con que cables evalúo y no puedo poner todas las cables y todas las puntas para hacer una evaluación para meterlo en la tabla de calificaciones entonces que hago oye Roy si que no se te olvide también decirles que con el cambio de los DACs son bastante sensibles a esos cambios entonces depende también mucho del tipo del DAC el sonido que te va a dar porque si el nivel de amplificación también importa porque no te cambios también entre una salida balanceada y la que no es balanceada como tiene lógica por supuesto porque le metes un poco más de poder y un poco de señal más limpia pero si también no te cambios importantes y no me estoy metiendo la parte de que también lo conecté el amplificador de bulbos en donde la construcción de escenario musical o el soundstage también se amplió un poco ya ves porque son un Frankenstein estos auriculares y para salirme de mis pruebas se me ocurrió irme porque ya estaba yo como cansado a Tidal escuchar MQI y debo reconocer que James Taylor a través de MQI se escuchaba realmente muy 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 bien aquí mismo escuchando Eagles que es música de los 70's entendí porque a nuestro amigo Hawayando viviendo en Japón le gustan tanto estos auriculares y si tiene razón con este tipo de música se escuchan bastante bien pero a mi opinión le siguen faltando extensiones los agudos si vamos a la tabla de calificaciones utilizando exclusivamente el cable que trae originalmente puesto con las puntas de doble falange que vienen incluidas ahí está la calificación la verdad es que no son auriculares que me han encantado si agrego el cable de palata y adicionalmente le bajo un poco el volumen para que ese soundstage se amplíe entonces ya considero que se vuelven auriculares que podrían llegar a gustarme pero te repito con esa un poquito de carencia de extensión en los agudos que le permite a una persona que no sea muy tolerante a los agudos tener un sonido bastante pero bastante disfrutable el asunto aquí es que si estos auriculares van a 75 dólares en promedio y le tienes que agregar un cable de plata de 70 dólares también en promedio entonces ya estás hablando de auriculares de un costo bastante más elevado en donde está compitiendo con auriculares que pues realmente considero que podrían ser como una mejor opción ahora que pasa para la gente que quiere monitorear y los quiere utilizar para este fin son auriculares que son bastante buenos son de plástico que no se van a dañar con el sudor que con el tipo de puntos que a ti está como llegan a causar un sello relativamente bueno no es excepcional pero si es bastante bueno y te permiten tener las frecuencias más o menos adecuadas para el monitoreo en vivo sobre todo no para un estudio porque no son auriculares analíticos por la carencia de estas frecuencias en los agudos ahora lo que si es muy curioso es en los juegos una forma innegable de poder probar el soundstage y la imagen de un equipo de sonido o de unos auriculares muy en particular son los juegos de primera persona como el Counter Strike que tú sabes que yo juego mucho pues bueno ¿por qué razón? porque estos sonidos están diseñados precisamente para que tú puedas escuchar a alguien que viene muy distante a buscar a dispararte y tiene el sonido también el diseño para que puedas ubicar precisamente de donde viene es decir no solamente que tan distante sino la distancia o el lugar muy preciso de donde viene caminando esa persona o donde viene corriendo con estos auriculares al momento de que si estás jugando con un volumen bajo vas a escuchar un soundstage muy amplio pero si eres un gamer de corazón sabes perfectamente que llega un momento en el que si quieres escuchar donde está el enemigo que te va a disparar siempre normalmente le subes un poquito el volumen a tus auriculares o al volumen si eres un gamer realmente de corazón sabes de lo que te estoy hablando bueno pues tienes esa ventaja con estos auriculares que estás escuchando el juego con un volumen más o menos bajo y estás en un momento no tan crítico en el que necesitas escuchar donde está tu jugador vas a tener esa distancia focal de donde están tus enemigos y de donde vienen los disparos pero en el momento crítico en el que sabes que ya está muy cerca de ti y normalmente lo que haces inconscientemente es tratar de subirle un poco el volumen entonces vas a tener esa cercanía para poder ubicar mucho mejor a tu enemigo y poderle disparar en el momento correcto eso por supuesto los convierte en unos extraordinarios auriculares para jugar y no ahí si no necesitas cambiar el cable para nada como vienen de fábrica así los puedes utilizar y créeme te van a ser sumamente útiles estos auriculares para poder ganar son auriculares que recomiendo muy ampliamente si eres una persona que eres muy sensible a los agudos ¿por qué? porque tienen las frecuencias correctas que seguramente te vayan a llamar la atención si tienes una predominancia en los gustos por los graves estos auriculares créeme te van a encantar también pero sin llegar a ser un base head si eres un base head no no son para ti si la información que recibiste en este video te fue de utilidad ¿por qué un video si te suscribes? le das un clic a la manita para arriba si te gustó este video si no te gustó no pasa absolutamente nada dale un clic a la manita para abajo pero sí dale un clic a la campanita marcando todos para que así te enteres cuando tengamos nuevos videos te agradezco muchísimo la atención a este video y recuerda que aquí es donde puedes aprender a vivir digital nos estamos viendo muy pronto bye no te gustó no te gustó no te gustó no te gustó Gracias por ver el video.